Siendo mi tema comer vegano y mi concepto carácter irrompible, yo decidí hacer esta ilustración de esta manera porque siento que estas personas que hacen parte de esta comunidad de ser vegano son personas muy fuertes con un carácter duro frente a su tema y que no se llegan a atrapar por las malas intenciones, por tentaciones para caer en el error y en el error que ellos sienten de comer carne o vestir ropa animal. Por esta misma razón decidí comunicar esta ilustración a partir de una persona fuerte, como se puede ver en la mitad de la ilustración, dura, con un camino enfrente y solamente enfocado en llegar a su destino. En seguir ese, mientras que la persona está siendo apuñalada, atacada y tratando de ser derribado por las malas tentaciones y esas manos también a los lados tratando de alcanzarla a la persona de mentalidad fuerte para no dejarlo seguir. Pero no se deja derrumbar y muestra esa lucha que tiene para lograr sus objetivos mediante su disciplina, su metodología y siendo estrictos con sus reglas y siguiendo su propio camino donde él quiere ir. Y quise poner a esa persona como con los brazos abiertos, mostrando y diciendo como nada me puede parar, soy indestructible, expresando todo lo que tienen contra mí y pues que nadie le va a hacer cambiar de opinión y va a seguir por su propio camino. Decido usar esta técnica simplemente por el hecho de aprender a usar esta herramienta, a usar la aplicación, a aprender por mi parte y hacer cosas totalmente nuevas y sí siento que a partir de esta ilustración se puede ver el carácter irrompible a una persona siendo esta persona un ser vegano.